¡Fuera! Igual y pronto nos estaremos dando una vuelta para allá, ya que te presenta tener mucha cultura. Así que sin más que hablar, ¡comencemos! Y bueno, comenzaremos con el nivel más fácil de este reto, que es simplemente aventar la botella y ver si cae parada. Donde tenemos dos tamaños y hay que ver cómo nos va. ¡No! 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 I got it! 1, 2, 3 1, 2, 3 3 3 3 1, 2, 3 3 3 4 5 5 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 12 12 13 14 14 15 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 20 20 15 15 15 16 15 15 16 16 16 17 Ya, ya. Sin ganas. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Say so has this way. I am the one the way your son don't need a gun to get. I am the one the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun the bass the sun will pop the clock to feed himself in. I am the one the way your son don't need a gun to get respect up on the street. I am the one the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun the bass the sun will pop the clock to feed himself in. Bueno amigos, espero y les haya gustado el video de hoy Y si fue así, no olviden en compartir y darle like Y lo más importante, en suscribirse y activar notificaciones Si quieren darme más sugerencias o que realice más videos de este tipo Escríbanme por medio de mis redes sociales que estarán en la parte de la descripción Así que, sin más que decir, me despido de ustedes amigos Esperen video nuevo la siguiente semana ¡Los quiero! Y los quiero verte un par ¡Chao, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!